Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, otro día más de spoilers de Ikoria, pero hoy no es un día cualquiera. Hoy tenemos algunas bombas, pero bombas de verdad impresionantes, cartas que vuelven del pasado, no porque sean reediciones, sino porque son nuevas versiones de estilos de cartas que ya conocíamos, así que vamos a alucinar bastante, hoy tenemos un buen montoncito de cartas de Ikoria. Es cierto que los primeros días sacaron todo lo más llamativo y que ahora están sacando muchas cartitas ya que son esas típicas comunes, infrecuentes, delimitado, que tienen poco impacto en estándar o poco impacto en construido en general, y muchas de ellas son de ese estilo, pero hoy viene, agarraos, que vienen curvas, como suele decirse. Comenzamos ya. Comenzamos con Geganta, bueno, Geganta sería el nombre en inglés, The Wellspring, que por 5 es un 5-5 compañero, que hace que ninguna carta de tu mazo inicial pueda tener dobles costes del mismo color en su coste de la esquina superior derecha. Es decir, que no podría jugar una bestia buscada porque tiene coste doble verde, o no podría jugar un caballero de la llama porque tiene triple coste rojo. No puedes llevar cartas en tu mazo que tengan dos veces un mismo coste de color. Sí podría llevar cartas que sean verde-azul, como por ejemplo una espiral de crecimiento, o rojo-verde, como el rompechizos gurul, o blanca-negro, como el juramento de calla, pero no con dobles costes, como por ejemplo una ira de calla, que tiene doble coste blanco y además también tiene doble coste negro. Eso respecto a su habilidad de compañero. Lo tenéis que tener en el banquillo, ¿vale?, para que esto surta efecto y entonces tú tienes una regla de construcción de mazo de la habilidad de compañero. La ventaja es que lo puedes jugar desde el banquillo. Es como si tuvieses acceso a una carta más en mano, ¿no?, para entendernos. Por 5 es un 5-5 que si lo giras te da 5 manás, uno de cada color, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la pega? La pega es que no puedes usar esos manás coloros para pagar costes genéricos. ¿Qué son los costes genéricos? Los costes genéricos son los que tienen el numerito, por ejemplo, me explico. El de ahí arriba, el de la esquina superior derecha de la carta, ese 4, no se dice que sean 4 manás sin coloros. Ya sé que yo a veces lo digo y mucha gente también lo dice, pero lo decimos por comodidad y por rapidez. Pero el nombre correcto sería maná genérico, es decir, maná que se puede pagar con cualquier color, ¿de acuerdo? Porque el maná incoloro es otro tipo de maná distinto, ¿de acuerdo? Y el maná incoloro solamente se puede pagar para costes incol... O sea, hay ciertos costes que son coloros, que son incoloros y que solamente se pueden pagar con maná incoloro. Y hay tierras y criaturas que generan ese maná incoloro, ¿vale? Un día me debería detener ese tema, pero ahora mismo no afecta a Magick Arena, así que no me voy a preocupar por él. Y la gente que no venga aquí por Magick Arena, que venga de Modern o algo así, pues ya sabe de qué estoy hablando de los manás incoloros. Así que, bueno, como no afecta a Magick Arena, el canal está enfocado en Magick Arena, no voy a enrollarme más con eso, pero que sepáis que ese coste de maná no se dice 4 incoloros, no. No es correcto, aunque lo digamos no es correcto, es 4 manás genéricos. Bueno, pues esos 5 coloros que te da la lleganta esta no sirven para pagar manás genéricos, solo coloros. De los compañeros no creo que este sea uno de los mejores, ¿de acuerdo? Pero, bueno, yo qué sé, a lo mejor algún mazo quiere jugarlo. Dusk Mentor por 3, es un 1-3. Cuando entras en juego, le pones un contador de vínculo vital a una criatura no humano que controles. Como ella es humano, a sí misma no puedo ponérselo. Y luego puedes pagar 2 y girarlo para ponerle un contador más uno más uno a una criatura con vínculo vital. Hay un ciclo de estas cartas, hay una en cada color, negra, roja, cada una ligada a un tipo de habilidad relacionada con su color. Pues el negro tiene vínculo vital, pues a lo mejor el rojo tiene o doñar primero o algo así, el verde a rollar, el blanco vigilancia. No lo sé, ahora los iremos viendo, ¿de acuerdo? Porque son nuevos, solamente los he visto por encima, he visto que hay un ciclo, pero son cartas que son malas para construir, son cartas únicamente para limitado. Y aquí viene una de las bombas. Empezamos rápido con las bombas. Edy Ultimatum. Vale, los Ultimatums no son nuevos, ya existieron en Magic, hace muchos años sabíamos que no tienen los Ultimatums. Y eran bastante poderosos, son hechizos de coste doble, triple, doble, como en este caso de aquí. Y uno de los más famosos, el Cruel Ultimatum, a lo mejor os suena, era, creo que era doble azul, triple negro, doble rojo, creo que eran los costes, ¿verdad? Era, lo que quería recalcar de esto, es que era un hechizo súper poderoso y que los tres colores eran colores enemigos. O sea, perdón, eran colores amigos. Con el color central, el triple negro, siendo amigo del azul y amigo del rojo, ¿de acuerdo? Y, bueno, el Cruel Ultimatum definió totalmente su estándar y es una carta que se ha jugado durante muchísimo tiempo y en muchísimas ocasiones. Va a pasar lo mismo con estos Ultimatums nuevos que tenemos. Pero estos Ultimatums nuevos que tenemos son de colores enemigos, es a lo que iba. Los que ya conocíamos, creo que estos no habían salido nunca, ¿no? Corregidme si me equivoco porque yo he tenido algún vacío de unos pocos años en Magic y a lo mejor esta carta no me he puesto a buscarla, ¿vale? La acabo de leer ahora mismo, la he puesto y ya está. Creo que es nueva, ¿no? Y si ya existía, bueno, pues me lo hiciste en los comentarios, me lo ponéis. Entonces, el caso es que se me llama la atención, yo conocía el Cruel Ultimatum de colores amigos y esta es de colores enemigos y no conocía esta carta. Yo creo que será nueva, no me suena absolutamente nada. El caso es que esta carta lo que dice es que, bueno, dos blancos, tres negros, dos verdes, colores enemigos. El negro es enemigo del blanco y del verde es el color central, porque luego el blanco y el verde por su lado son amigos, pero son enemigos del color central, que es el negro del cual cuesta tres. Devuelves de tu cementerio al juego cualquier número de permanentes con distintos nombres. O sea, es decir, si tengo 20 cartas con nombres distintos en el cementerio, puedo volver 20 permanentes, vuelvo los 20 permanentes al juego directamente. Esta carta es brutísima, 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 brutísima. Y de hecho puede dar lugar a combos automáticos de win, de ganar automáticamente. Y sobre todo, mazos de cementerio que están como locos por tirarlo todo al cementerio. Así que desempolvad vuestros Asiok, que si esta carta empieza a jugarse, se empezarán a jugar Asioks de base incluso en algún mazo, no solamente de banquillo, ¿no? Como suele ser lo habitual. Carta brutísima al nivel de los ultimatums que ya conocíamos y que puede montar una estrategia solo en torno a ella. Es muy fácil juntar 7 de mana en un mazo con verde y es muy fácil con el negro tirar muchas cartas al cementerio. Así que te tienes ahí los colores que pueden hacerla funcionar a la perfección. Siguiente carta, Song of Creation. Esta carta es una carta Temur, roja-azul-verde, que hace que puedas jugar una tierra adicional cada turno. O sea, es decir, puedes jugar la de cuarto turno, por ejemplo, con cuatro tierras y jugar otra tierra adicional. Tener cinco en el cuarto turno. Es más, al ser esa combinación de colores azul-verde y rojo, bueno, azul-verde sobre todo, puede que la hayas jugado de tercer turno con algún acelerador de mana. Entonces en el tercer turno podrías jugar tu cuarta tierra incluso. ¿Cuál es el problema? El problema viene abajo del todo y es que al principio de tu turno tienes que descartarte la mano y dices siempre que lo haces un hechizo, el que sea, robas dos cartas. Esto es brutísimo. Esta carta es muy buena también. Esta carta puede dar lugar a un mazo en torno. Hay un mazo que se vacie muy rápido la mano y te juega el Song of Creation y a partir de ahí cada vez que haces un hechizo robas dos. Optar, robo tres, claro. Los Optar se convierten en algo mejor que un Ancestral porque haces adivinar uno y luego robas carta. O sea, más las dos cartas que robas con el propio Song of Creation. Los Optar se convierten en cartas mejores que un Ancestral con esto. Y puedes jugar dos tierras por turno, ¿vale? Una tierra adicional. Y diréis, ah, sí, pero tienes que descartarte la mano. Bueno, te montas un mazo que juegue toda la mano súper rápido, juega el Song of Creation este. O sea, con gansos dorados, con, yo qué sé, con hechizos de acelerar, lo que sea. Con libros arbóreos para llegar antes a tener esos cuatro de mana lo antes posible, vaciarte la mano lo antes posible. Y luego hay muchísimas cartas que se pueden jugar desde el exilio. Por ejemplo, los compañeros nuevos, la nueva habilidad esta de Ikoria. Por ejemplo, las cartas de aventura de Teros, perdón, del Drain. Las cartas de aventura del Drain también las puedes jugar desde el exilio. Que no tienes que tener en mano. Y cartas que puedes jugar desde el cementerio. O sea, te puedes descartar la mano y a lo mejor has tirado cartas al cementerio que luego puedes jugar como, por ejemplo, las cartas con escapatoria, ¿vale? Por ejemplo, como Uro o Croxa o cosas así, ¿vale? Y luego, además, también cartas que puedes jugar desde el cementerio. Como la, yo qué sé, cartas de Gremios de Arámica. En Gremios de Arámica había cartas que podías jugar desde el cementerio descartando una carta de la mano. La pega es esa, pero quiere decir que robes lo que robes te puedes descartar algo y no jugar desde el cementerio. Que no me sé el nombre al mismo de la habilidad de esa carta, de esas cartas de Gremios de Arámica y pospada del cementerio. Como, por ejemplo, la idea radical, ¿no? O cartas de ese estilo. O la perspicacia de la quimista. Bueno, el caso es que es una carta bastante, bastante buena. O sea, que fijaos que hemos empezado flojete con Gremios de Arámica, con el Dusk Mentor, pero hemos subido muchísimo el nivel con el Iri Ultimatum y con Song of Creation. Y ahora, además, que lo podría haber puesto todas las dos seguidas, tenemos el Emergent Ultimatum, de nuevo de colores enemigos. El verde, que es el color central, es enemigo del negro y del azul. Y este dice que buscas en tu biblioteca hasta tres cartas monocoloras con nombres diferentes. El oponente te quita una de esas y te la baraja en el mazo. O sea, que te vas a quedar con dos, pero las puedes jugar gratis. Esta carta es muy bestia. Igual, en colores verde-azul es muy fácil llegar a siete de mana. Y esta no te exige. Esta yo creo que es mejor que la otra. Pero incluso dices, no, pero con la otra te puedes recuperar diez permanentes. Pero con esta no tienes que recuperar nada. Lo buscas en el mazo, ¿vale? No tienes que tener un cementerio con cosas. No tiene esa condición, ese condicionante. Había una carta muy antigua de Miroding que determinó muchísimo su antiguo estándar, que era Tooth and Nails. Uñas y dientes que hacía algo parecido, entre comillas, ¿vale? Buscadlo por ahí si queréis. El caso es que costaba nueve, ¿vale? Aquella carta que os digo, el Tooth and Nails. Costaba nueve y te buscabas dos criaturas y las ponías en juego directamente, básicamente. Bueno, creo que no eran nueve, eran siete más dos o cinco más cuatro para que se hiciese la habilidad completa de la carta. Pero buscabas dos criaturas, la ponías en juego directamente y normalmente ganabas la partida con esa jugada, ¿vale? Porque buscabas dos pinazos que... Bueno, de hecho no buscabas dos pinazos. Buscabas bichos que, dependiendo de lo que tenga el rival, que se protegiesen el uno al otro y que no podías perder la partida al tenerlos en juego. O Ángel de Platino era uno de ellos, por ejemplo, ¿vale? Me enrollo. Yendo al tema de esta carta. Pero es que esto no son criaturas. Es que esto busca cualesquiera dos cartas. De hecho, claro que lo pienso, te puedes buscar otro Emergent Ultimatum. O sea, te puedes buscar tres cartas. Dos de ellas muy buenas y la tercera otro Emergent Ultimatum. De tal manera que o te deja las dos cartas que tú quieres o te deja una de ellas y otro Emergent Ultimatum que lo vuelves a tirar gratis. Lo tiraría gratis. No tiene que ser monocolor, no he dicho nada. No he dicho nada. Entonces, no te puedes buscar el Emergent Ultimatum, ¿vale? ¿De qué te vas a buscar? Pensadlo de la siguiente manera. Pues me puedo buscar perfectamente un... Es que la idea te la tienes en la mente todos, me imagino, ¿no? Un agente de la traición, le robas un permanente al oponente y la otra carta una tasa. Ya está. Las dos cartas en una. En lugar de tener que necesitar siempre... Oh, a ver si me robo la gente y la tasa. Y luego jugarlos y luego tal cual. Por el mismo maná te cuesta un agente de la traición. Te buscas tasa, agente de la traición. El problema es la tercera carta. Pero vamos, en esta combinación de colores, Sultai, te puedes buscar, por ejemplo, una Liliana. Podría ser una cartaza también bastante buena. Una Nisa. Se me ocurre, por ejemplo, que sea un mazo con aceleradores de maná, con criaturas que dan maná, ¿no? Entonces te buscas la tasa y el agente de la traición para robarle tres... dos permanentes, perdón, ese mismo turno, ¿de acuerdo? Le robarías dos permanentes con esa combinación de agente de la traición y tasa. Y la tercera carta, que puedes buscar, y teñen unos heraldos del arrasamiento final. En plan de que tengas... Ah, pues mira, como tengo una ganza dorada, tengo una druida del paraíso y tal, si me das los heraldos, los juego, le doy más dos, más dos a todo. Ellos entran con prisa, te dan punto y también te gano, ¿no? Algo de ese estilo. Que son monoprocesos. O sea, a él se me ocurre. Bueno, y seguro que eso nos ponemos a pensar. Y pues no estoy pensando en criaturas. Pero seguro que si nos ponemos a pensar en otros hechizos que puedan ser muy brutos, que puedan funcionar con el Emergent Ultimatum, pues lo mismo. Me gusta esta carta, me gusta más que la otra. Me parece que es mejor. Luego ya veremos a ver, ¿no? A lo mejor sale un mazo de cementero super bestia con ir Ultimatum y resulta que es mejor también este, no sé. Pero los dos me encantan. Me parece que son una subida de poder brutal para estándar y que van a cambiar mucho las cosas. Pues los dos llevan verde, los dos llevan verde y negro. Así que preparaos para que el color verde-negro suba como la espuma. Y luego, ¿le quieres esplasear azul para este o esplasear blanco para este? Y ya no digamos si a alguien se le ocurre si se puede montar una pentacolor y llevar todos los Ultimatums. Venga, sigamos. Siguiente carta. Momentum Rambler. Por 4 es un 3-3 que la primera vez que ataca le pones un contador de dañar primero y la segunda vez que ataca le pones un contador de dañar dos veces. Así que... No, el dañar dos veces es hasta el final del turno. Pero vamos, no le pones el contador, solo que cada vez que ataque, a partir de ahí, va a tener dañar dos veces. Nada, es una carta para el limitado. Tampoco me voy a poner mucho a explicar su texto completo, pero básicamente, resumiendo el texto, dice eso. Por 4 es un 3-3. Para el limitado, para el controlido no pasa el corte. Freer Scare Mentor. Por 3 es un 3-2. Este es del ciclo de criaturas que os he dicho antes para el limitado. Este tiene amenazar, quiere entrar en juego... Perdón, no tiene amenazar. Le da amenazar a una criatura no humano que controles y luego pagándoteles y girándolo le pone un contador más un más uno a cada criatura que tenga a amenazar de las que tú controles. La primera que vimos al principio del todo, el Scare Mentor, dije en esa criatura con vínculo vital cuando debería haber dicho en cada criatura con vínculo vital. Es irrelevante. Es una carta para el limitado igualmente y no para construido. No sé dónde nos habíamos quedado. A ver... Aquí, justo, sí. Carta para el limitado. Sonorous Hallbender tenemos por 3-1-2-2 con amenaza que hace que tus criaturas con amenaza no puedan ser bloqueadas excepto por 3 o más criaturas. Es como doble amenaza. Amenazar es que no te pueden bloquear con menos de 2 criaturas. Bueno, pues subimos la apuesta a 3. Es como un doble amenaza. Ya casi las hacéis bloqueadas prácticamente. Ya llevo un tiempo diciendo ojito al mazo de amenazar que a lo mejor es viable. A lo mejor es fácil hacer un mazo de criaturas con amenazar porque no es simplemente que gane el amenazar. Es que hay sinergias más allá de amenazar. De, por ejemplo, sin ir más lejos esta misma carta les dopa, les da más uno, más uno. Este autor es carísimo y solo para el limitado. Pero hay cartas similares. Y aquí otra de las bombas de la colección, otra de las grandes novedades que estábamos esperando. Narset of the Ancient Way. Ya sabíamos que esta carta existía. Esta carta ya se filtró hace un par de meses. Lo que pasa es que no habíamos visto la imagen completa de la carta. Teníamos únicamente el coste y el texto. Lo que no habíamos visto era el dibujo de la carta. Entonces, claro, la fuente que filtró la información hace ya casi dos meses era una fuente muy fiable y todo el mundo tomó como válido el texto. Dijeron, sí, esta Narset va a ser así y la verdad es que en todos los spoilers de Ikoria desde hace ya mucho tiempo esta carta la leíamos. Esta Narset. Pero ahora ya la vemos en persona. Ya sabemos que existe. O sea, que era cierto. Narset of the Ancient Way existe y es una nueva Plainswalker que no es mejor que los Plainswalker que tenemos actualmente pero cuando hay una rotación en septiembre y se vayan sobre todo los Plainswalker de la cara de la chispa me refiero a cosas como Teferi como, yo que sé, Sarkhan Princewalker de esos de máximo poder se vayan. Bueno, quizás Sarkhan yo también creo que es mejor que esta pero sobre todo Teferi es el más poderoso es el mejor de todos y además comparte colores con esta los de ellos. Esta ganará un poquito más de protagonismo por cuatro entra con cuatro contrarios de altar con el más uno da mana blanco azul rojo que solo puedes utilizar para lanzar hechizos que no sean de criatura que bueno, no está mal pero vamos el primer turno no lo vas a usar el menos dos dice que robas carta descarta no, robas carta y puedes descartar una carta o sea que no es obligatorio el descartar ¿vale? puedes descartar o no pero si descartas una carta que no sea tierra entonces haces daño a una criatura o Plainswalker igual al coste de mana convertido de esa carta o sea, es decir puedes simplemente robar una carta sin más con el menos dos o puedes robar una carta descartar otra de coste seis por ejemplo y hacer seis daños a una criatura o a un Plainswalker está bien porque la puedes jugar y ella se defiende al menos de una criatura o un Plainswalker que haya en mesa luego el menos seis hace que ganas un emblema ya para siempre siempre que lances un hechizo que no sea de criatura hace dos daños a cualquier objetivo ese emblema que bueno el menos seis no está nada mal pero hay que llegar a él como entra con cuatro y sube de uno en uno sin poder autoprotegerse digamos con ese primer más uno pues un poco como que va a ser muy difícil llegar alguna vez al seis pero a partir de ahí el seis es muy bueno bueno si lleva la partida el solo prácticamente cualquier hechizo que lleve o sea cualquier mazo que lleve unos poquillos hechizos vas a matar con esos daños directos así que ahí ahí veremos ¿no? vale perfecto bien seguimos siguiente carta Kajira de Orphanward por tres es un 3-2 compañero y ojito lo que pone dice que cada criatura de tu mazo tiene que ser gato elemental pesadilla dinosaurio o bestia si lo eliges como compañero al principio de la partida en cuyo caso irá en tu banquillo ¿de acuerdo? y lo podrás jugar desde ese banquillo como si estuviera en tu mano simplemente eso por sí mismo por tres es un 3-2 vigilancia que es un teniente un capitán un rey de esos tipos de criaturas la verdad es que es muy bueno cada criatura cada criatura que controles que sea gato elemental pesadilla dinosaurio o bestia tiene más uno más uno y vigilancia es que este bicho olvidándonos de lo de compañero por sí mismo es bueno ¿vale? por sí mismo es bueno en cualquier mazo que sea de gatos de bestias de dinosaurios de pesadillas o de o de o de o de elementales es que el mazo de elementales dice pues me meto cuatro cajiras de estas para darle más uno más uno a mis elementales ya está sin ningún tipo de pega la verdad es que la carta es muy buena creo de los compañeros me parece que es el mejor para estándar y podría montar mazos en torno a él se podrían llegar a montar mazos en torno a él siendo compañero o no siéndole es que si lo pensáis si es un mazo tribal la habilidad de compañero no te afecta me monto un mazo de elementales me toca gira de compañero ¿me afectan algo? no, no va a afectar a la construcción del mazo esta carta para mi gusto es el mejor de los compañeros quizás aquí no estoy siendo del todo objetivo quizás me estoy dejando llevar por lo tribal porque me flipa lo tribal pero me parece que es el mejor de los bichos de compañero que hemos visto hasta ahora me gusta muchísimo la carta y el dibujo también me gusta muchísimo lo cual influye quizás también enormemente en eso que os estaba comentando vale todo lo tenemos en orden todo se oye bien si tiene algún problema de audio últimamente estoy súper mosqueado con eso Santuari Smasher por 6 es un 6-4 dañar primero que lo puedes ciclar pagando 3 o sea, es decir lo descartas robas carta es una habilidad por tanto la puedes jugar en cualquier momento a velocidad instantánea no es jugar un hechizo es activar la habilidad vale o sea, no te afecta que haya un Teferi en mesa ni nada por el estilo la puedes hacer a velocidad instantánea cuando tú quieras la habilidad de ciclar ciclar quiere decir pago 3 bueno, en este caso pagas 2 sin color sino rojo en este caso en particular descartas esa carta y robas otra vale no cuenta como hechizo así que no se ve afectado por Teferi o no se ve afectado por cartas como Elspec venza la muerte si no fuese una criatura ¿de acuerdo? dice que es si lo ciclas o hemos dicho cuando lo ciclas le pones un contador de vener primero a una criatura que controles vale seguimos una carta delimitado o sea, no comento nada porque esto en construido pues no es buena Spontaneous Flight otra carta delimitado por 3 a velocidad instantánea más 2 más 2 y contador de volar a una criatura otra carta más de relleno para limitado yo decía que estos días ya están sacando muchas cartas que son de relleno para limitado es que los primeros días eran todo mítica tras mítica rara tras rara y ahora ya están dosificando las raras pero ojo hoy han dosificado poco hoy hemos visto son míticas por cierto son raras los ultimatums son raros hemos visto dos ultimatums el Song of Creation que también son raros 3 raras que son muy buenas y luego la Narset que es mítica obviamente esa sí que es mítica ¿dónde nos habíamos quedado? aquí en Spontaneous Flight perfecto seguimos Garrison Cut por 1 blanco es 1-1 que cuando muere deja un token 1-1 humano soldado está bien este tipo de cartas luego al final en estándar a veces ven en juego en mazos de tokens o en algún mazo de criaturas con gatos o algo si es que existe un mazo de gatos bueno es una carta para limitado y casi ni para limitado es una carta a la cual puede sacar más de partido mazos de tokens o mazos de sacrificar criaturas básicamente Majestic Auricorn por un 5 es un 4-4 que muta solo por 4 de maná tiene vigilancia y si muta ganas 4 vidas otra buena carta para limitado pero no para construido Splendor Mare por 3 es un 3-3 con vínculo vital que se cicla pagando 2 y que si lo ciclas le pones un contador de vínculo vital a una criatura que controles esta carta yo creo que para construido hay cosas mejores pero no me sorprendería llegar a verla en algún banquillo no es mala del todo y en construido o sea eso en construido en limitado es buena limitado es bastante buena o sea nadie creo que jugando blanco en su mazo va a dejar fuera de su mazo una Splendor Mare limitado es una bomba no es una bomba pero es muy buena carta y en construido ya digo que no me sorprendería llegar a verla en algún mazo de banquillo sobre todo si sobre todo si sigue predominando la mona roja en el futuro podría llegar a alguien a querer jugar esto de banquillo Checkpoint Officer por 2 es un 1-2 que lo pagas 2 giras y tapeas una criatura objetivo es peor que un mata gigantes así que para construido pues no se va a jugar porque el mata gigantes es igual pero cuesta uno menos y además tiene otra habilidad extra así que es muchísimo peor que un mata gigantes pero en limitado es típica carta que sí que merece la pena y además lleva a Vladimir Putin en la imagen de la carta la cual lo hace mucho mejor bueno el caso es que es una carta que en limitado tiene mucho valor si no conocéis muy bien cómo funciona el limitado generalmente las criaturas que giran criaturas son bastante buenas Alert Hitponder por 3 1-2-4 vigilancia y al final de tu turno si ganas una vida por cada criatura con vigilancia o sea que como mínimo con el mismo ya en juego vas a ganar una vida si tu mazo lleva muchas cartas de vigilancia en construido quiero decir en estándar ¿merecería la pena llevar esto de base o de banquillo? quizás algún mazo lo lleva de banquillo lo dudo porque yo creo que son pocas vidas las que puedes ganar y tampoco hay tantas criaturas con vigilancia entonces para limitado bien para limitado por 3 una criatura 2-4 vigilancia que gana vidillas va a entrar en tu mazo casi seguro pero para construido lo ve un pelín flojete incluso en algún banquillo con tramano lo siguen de flojete no hay tantas criaturas con vigilancia bueno bestia buscada Elica Glider por 3 es un 2-2 que cuando entra en juego eliges o le pones un contador de volar o un contador de alinear primero es muy mal en construido obviamente por mucho pesadilla ardilla que sea o sea una ardilla con 2 colas y púas da este pesadilla efectivamente que además tiene 6 patas lo cual también da un poquillo de pesadillas e incluso para limitado es flojilla incluso para limitado no es buena carta es una típica carta que si cortas de tu mazo no te va a importar demasiado el limitado Reptilian Reflexion por 3 un encantamiento que cuando ciclas cartas se convierte en un dinosaurio 5-4 arrolla prisa hasta el final del turno si surge un mazo de ciclar que es posible que lo haya es posible que quieras jugar esta carta y sería una buena forma de ganar las partidas pensad que esta carta tiene una cosa muy especial a su favor y es que no puedes matarla con conjuros porque como criatura quiero decir conjuros que maten criaturas no la matan ¿de acuerdo? o encantar encantamientos que maten criaturas tampoco la matan porque no es criatura en el turno del rival iras de calla tampoco la matan o rasgar el cielo tampoco la matan y en tu turno ciclas tierra y pegas de 5 ¿sabes lo que quiero decir? en ese sentido está bastante bien Kingside Mentor por 3 es un 1-4 es otra carta estas del ciclo que tiene una habilidad que es vigilancia que le pone un contador de vigilancia a una criatura que no sea humano o sea ella misma no puede se lo pone a otra criatura que no sea humano y luego pagando 2 le da un contador más 1-1 a cada criatura con vigilancia en juego que tú controles el caso es que carta para limitado va a estar bien para limitado estas cartas para limitado son todas buenas son todas jugables pero para construido demasiado flojilla ¿no? Smith Poacher por 4 es un 2-4 que pagando 1 girándolo y sacrificando otra criatura ganas vida igual a la resistencia de esa criatura y robas carta creo que la carta está bastante bien para limitado pero yo creo que no pasa el corte para construido en construido tenemos cartas que son no como esta es que como esta no hay casi nada quizás la Ayara es lo más parecido pero cuesta triple negro creo que Ayara es mejor pero porque no hay que pagar maná para activar la Ayara pero no está mal del todo es que tengo un rebustillo así como de que no le faltaría mucho para ser jugable en construido en un mazo de sacrificar básicamente claro es para lo que estaría hecho ¿no? pero se queda ahí a las puertas de construido y ya digo el limitado es bastante bueno eso de poder sacrificar que tú vas para robar cartas que vas a sacrificar la que te van a matar pues mira la sacrifico y robo ¿no? lo mal es que hay que girar el licho también pero bueno aún así interesante ¿no? y ya combinado con cartas de tipo acto de traición o reclamar al primogénito es cuando se hace súper divertida y graciosa y para terminar el video de hoy acabamos con Zenith Flare Zenith Flare una carta que me encanta me recuerda un poquitito un poquitito a Lailin Elix a la hélice de las lámpagos a una de las chispas más famosas de la historia de Magic que era parecido a esto era rojo-blanco o sea solamente por dos de mana rojo-blanco instantáneo también hacía tres de daño a cualquier objetivo y ganabas tres vidas un hechizo muy bueno porque una chispa que por dos hace tres está bien pero es que ganabas tres vidas entonces en los mirror de mazos agresivos o de monorrojas o de mazos de ese estilo iba a dar la ventaja al mazo agresivo que la jugase porque ganas tres vidas y le quitas tres al oponente entonces la carrera de vidas fue a tu favor en mazos rápidos y en mazos de control también entraba es matar una criatura pequeña y además ganar tres vidas pues como un juramento de Calla hoy en día solo que eso costaba dos y de instantáneo era mucho mejor que un juramento de Calla en ese sentido bueno pues esto el problema que tienes que cuesta cuatro ya es un coste alto coste cuatro pero hace X daños y ganas X vidas donde X es el número de cartas con ciclar en tu cementerio ya está ya tenemos una carta que potenciará tremendamente los mazos de ciclar si es que son viables de alguna manera pensad una cosa ciclar es muy fácil puedes empezar a ciclar el primer turno y empezar a llenar el cementerio desde el primer turno empezar a tirar cartas de alguna manera ciclándolas o como sea y es fácil ciclar tres o cuatro cartas en los primeros tres o cuatro turnos sobre todo porque además algunas tienen habilidades cuando las ciclas habrá que repasar bien la colección entera a ver qué cartas de ciclar hay buenas en Historic ojo que ya hay cartas de ciclar están las tierras que se ciclan por un solo maná por cierto además entonces en estándar habrá que repasar bien qué es lo que hay para ciclar pero hay que sabemos que hay cartas buenas para ciclar de acuerdo incluso de coste uno hay varias bueno el caso es que imaginad una cosa imaginad que se haga la partida y ya tengo 20 cartas de ciclar en el cementerio ganas automáticamente o sea a mí lo que me mola de esta carta es aparte que me parece muy buena para un mazo de control o bueno para un mazo de ciclar en general hacer X daños a cualquier objetivo y ganar X vidas en mazos agro te va a dar la ventaja contra otro mazo agro en mazos de control te da esas vidas que necesitas para aguantar tiempo suficiente para ganar la partida y además seguro que matas alguna criatura por el camino y en partida muy largada ya digo si es factible ciclar demasiado o mucho imaginad que he ciclado 20 cartas ganas de un golpe con esto entonces por eso me ha gustado muchísimo es infrecuente además esta carta que yo pensé que sería rara y tal pero no mira infrecuente así que nada aquí es la última carta del día hoy me parece que es un día espectacular los ultimatums esta carta me gusta los ultimatums Narset la song of creation la canción de creación esa o como la quieran llamar en español que no he visto las traducciones en español todavía un día bastante potente muy todo ocultado con cartas delimitado muchas cartas delimitado hemos visto muchas cartas así bueno y luego también el bicho compañero la cajira esta que a mí me ha parecido buenísima porque normalmente hay pocas criaturas por ejemplo hay una criatura que dice todos estos vampiros ganan más uno más uno bien hay otra que dice todos tus humanos ganan más uno más uno bien pero es que esta dice cinco tipos de criaturas que ganan más uno más uno de las que tú controlas y vigilancia es que yo creo que además es un 3-2 con vigilancia que además si lo has elegido como compañero lo puedes jugar desde el banquillo o sea es cierto que te limita a esos tipos de criaturas pero es que si es un mazo tribal solo vas a llevar a esos tipos de criaturas es que la pega ni siquiera es una pega real así que del día estoy entre kajira de las que más me ha gustado y el de emergent ultimatum muy bueno eso me ha parecido que es un día espectacular bueno vamos a terminar aquí me ha flipado el día de hoy espectacular así que espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego